El análisis de los aseguramientos para que en Granma abran las puertas al nuevo curso escolar el 2 de septiembre, más de mil centros educacionales, ocupó en una sesión de intercambio a la ministra doctora Enaelsa Velázquez, con directivos del sector educacional, organismos y las máximas autoridades del territorio. La información de la labor realizada para la recuperación de libros, mobiliario y la disposición de la base material de estudio fue reconocida. Sin embargo, los medios audiovisuales, en el caso de los televisores, se aprecia una baja reparación. La titular reflexionó en la necesidad que las escuelas no certificadas en los municipios de Bayamo y Llara se incluyan en los planes de inversiones para una reparación general. La cobertura docente se prevé con 16.346 educadores, junto a las alternativas de contratos y estudiantes universitarios. Pero el impacto más importante es la elevación de la calidad, el trabajo en nuestras escuelas, la organización escolar, la disciplina, la ejemplaridad de los maestros, el trabajo con la familia, garantizar que el comportamiento de nuestros estudiantes sea adecuado dentro y fuera de las instituciones educacionales. Es decir, que realmente la sociedad, cuando haga una evaluación de la educación, reconozca. Cada septiembre, cuando abren las puertas de las escuelas, la familia y la sociedad vive uno de los momentos trascendentales, asegurar la virtud ciudadana. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.